El piquetero de Chaco prostituía y violaba a mujeres por planes sociales. Furia contra el dirigente piquetero abusador. Esto es una barbaridad. Me voy allá. A ver, vamos a ver. Así queda detenido el piquetero violador. Que claro, a cambio de sexo, ¿qué te daba? ¿Planes sociales? ¿Te daba beneficios? Otro dirigente de Chaco, otro dirigente vinculado con la clase piquetera. Otro delito de este tipo. Como Merenciano Sena, querés decir. Exactamente. Me voy a Chaco. Está el que más sabés, por supuesto, en la zona. Allí en el Chaco y Corrientes, en el litoral. Ale Ledesma, contame esta aberración. Te doy un plan, pero vení. Vas a tener que tener sexo conmigo. Así es, así es, querido Esteban. Penosa realidad, pero era la que lamentablemente tenía acostumbrado o acostumbradas y sometidas. Estamos hablando de Jorge Bregui. Jorge Bregui, dirigente de la Corriente Clasista y Combativa, aquí en la provincia del Chaco, que fue detenido en las últimas horas. Por esto que ustedes acaban de comentar. A ver, el abuso de mujeres, algunas mayores de edad. Pero también se está estudiando el caso de presuntas violaciones a menores de edad. A quienes, obviamente, sometía a sus bajos instintos para... A ver, ellas accedían a sus requisitos y a las carteles y él a otorgarles el beneficio. Es así. Es una barbaridad. Todo lo hace presumir y según lo que están investigando las autoridades aquí en la provincia del Chaco, hubiera así. Así que, bueno, es una denuncia más, lamentablemente, hacemos mención también del caso de Quintín Gómez. Piquité, provincia del Chaco, que se encuentra detenido también por la misma instancia. Es el líder muy próximo a Evelencia Lucena, por ejemplo. Sí, correme la mano del micrófono porque estás tapándole la antena y estamos teniendo algunos... Lo tiene que agarrar más de arriba, el micrófono. Sí. Ale. Marco te va a enseñar cómo agarrar el micrófono. Sí. Más de arriba. No están de la base, más de arriba. Se ríe, ¿no? A ver, a ver, a ver. A mí me sacan de contexto siempre. Es una cosa impresionante. Marco te enseña, ¿eh? Sí, tiene... Basta experiencia. Bueno, sigamos, dale. Dale, vamos, dale. Contame porque, pará, además de favores sexuales, las sometía... También, che, vení, limpiame la casa. Las trataba como esclavas, hay que decirlo. Así es. Exactamente. Así es. Llegaban a niveles de esclavitud, la verdad, asombrosos. Estamos en pleno siglo XXI, chicos. Sí, sí, sí. Que se dé aquí, en nuestro país y particularmente en el Chaco. Abusen de esta manera porque, vamos a ser sinceros, estas personas o estos delincuentes, si me permite el término, a ver, hacían y deshacían a gusto y paladar y muchas veces jugando con la necesidad de mujeres que eran madres de familia, de familias numerosas. Y entonces, bueno, se encontraban con que, a ver, era el zorro cuidando del gallinero. Sí, claro. Un poco. Y, a ver, y todo, todo hace prever de que estas circunstancias que tienen hoy a Jorge Abregui detenido, también a Quintín Gómez, entre otros, bueno, hace presumir de que era el modus operandi, ¿no? Que reinaba hasta no hace mucho tiempo aquí en la provincia del Chaco. Ahora, el año pasado, obviamente, el caso del Clan Sena, también con vínculos con los planes sociales, los piqueteros, la anuencia de cierta parte gubernamental. Digo, acá hay algo parecido. ¿Qué está pasando allá en el Chaco con los tipos que rejetean los planes? A ver, contarte, Chacal, y contarle a la audiencia de Último Momento, de Crónica HD, de que esto, a ver, sucedió hasta hace no mucho tiempo atrás. Y digo sucedió porque hoy es todo en materia de análisis y de investigación por parte de las actuales autoridades. A ver, contarles de que tantos sectores ligados a estos grupos sociales, digamos que no en todos los casos, porque hay sectores que hacían su trabajo indignamente, pero también estaban estos otros que eran los más cercanos al poder en la provincia hasta el año pasado. De pronto estaban, digamos, vos no obedecías, no obedecías a sus requisitorias y te podía suceder tranquilamente lo que sucedió con Cecilia Stryzowski, que todo hace suponer que, bueno, lamentablemente corrió la peor de las suertes y se están investigando también, reitero, en ese caso, en la desaparición forzada de otras tantas personas. Guarda que eso es materia de investigación por estas horas. Y bueno, si no, estas otras cuestiones que tienen que ver con el acceso carnal a cambio de acceder a un beneficio social. Una barbaridad. Corrientes, lamentablemente, en el Chaco, exactamente, y que va a dar mucha tela para cortar en las próximas semanas. Digo, y también, ¿por qué no?, en los próximos días, porque esto se comenzó a ventilar ahora. Pero seguramente, seguramente en esta semana que se inicia el miércoles, vamos a tener novedades y muy jugosas en cuanto a estos temas. Bien, Ale, bien el informe, como siempre, bien completito. Un gran abrazo. A ustedes. A ustedes. Hasta pronto. Dale. 9 minutos para las 19, ya están los chicos de Siempre Noticias. Mirá, está el negro Gretchen, estamos en cerrar, pero nosotros todavía nos queda...